En Oaxaca, el crecimiento del emprendimiento ha sido notable, principalmente en proyectos promotores de desarrollo social. Así lo informó Julián Luna Santiago, rector de la Universidad de los Valles Centrales de Oaxaca, quien en coordinación con la Secretaría de Economía del municipio de Oaxaca de Juárez, anunció la edición número 6 del concurso Clantech Channel México 2016, del cual, por segundo año consecutivo, Oaxaca será sede de este concurso en el cual se impulsa la formalización de empresas en tecnologías verdes. En esta edición a nivel nacional se seleccionarán 300 proyectos y 40 empresas, quienes recibirán diferentes beneficios. Por su parte, la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales participará con más de 72 proyectos. La convocatoria estará abierta desde el 8 de febrero hasta el 12 de abril y para emprendedores hasta el 14 de junio. Que pasen a través de un proceso principalmente de capacitación, pero también de concurso que lleguen hasta la final presentando sus propuestas de soluciones de tecnología, pero sobre todo que constituyan empresas nuevas, que generen nuevos empleos y que produzcan nuevamente un bienestar económico a sus regiones, a sus estados, al país completo y por qué no al mundo. No me queda más que agradecer nuevamente la participación de Oaxaca y esperamos contar con un gran número de emprendedores provenientes de esta región y sobre todo tenemos la esperanza de que dentro de los finalistas podamos encontrar proyectos muy interesantes de Oaxaca. Gracias. ¡Gracias!